Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te siento triste Y sé muy bien por qué Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Como soportar la vida entera Ya sin ti Te quiero, te quiero Te juro que yo No puedo vivir sin tu amor, no Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Y es una pena siempre seguirás Doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito Creerte Convénceme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito Creerte Culpable o no Culpable o no Na, 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 na Na, 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 na Cuando alguna vez Encuentro quien amar Apareces tú en mi mente una vez más Y te siento a ti Y sé con quien esté Esos besos en su cuerpo y en su honor A mujer Más allá De todo Más allá De ti Ya no tengo nada Que me pueda hacer vivir Más allá La nada Solo siento yo ¿Dónde estás y quién? Ya era el amor Oh, 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 oh Te recuerdo así, tu pelo en libertad Y el ardiente diferente a las demás Te recuerdo así, dejándote al mirar Intocable, inaccesible, irreal Irreal, fría como el viento Peligrosa como el mar Dulce como un beso No te dejas amar Por eso, no sé si te tengo No sé si vienes o te vas Vieres como un potro sin tu mar Entrégate, aún no te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Yo no puedo más de amor Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjame llegar a tus instintos de mujer Se ve que no te voy Se ve que no me vas Hoy tengo todo menos tu mirada Y sin tus ojos, mis ojos Ya no ven nada Ya tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Te absurdo en ti En que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas dulce Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las huellas del dolor Loco amor Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mis horas bajas Tú, un cuerpo de mujer Amor de madrugadas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas Ni juramentos Ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incundicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Amiga solo Solo tú Amiga solo